¡Esperad! ¿Y entonces? Este es Super León. Su identidad es secreta. Nadie sabe quién es en realidad. Excepto yo, porque es mi padre. Y esta soy yo, Edvick. ¿Cómo te ha ido en el cole, Edvick? Súper bien. El trabajo de Super León se hereda. Y yo seré la siguiente. ¿Ese es Super León? Más bien parece un Super Chihuahua. Simplemente no eres un superhéroe, Edvick. Tengo que encontrar a alguien en quien pueda confiar. ¿Puedes entrenarme? ¿Cuándo empezamos? Todo el mundo tiene algo que le apasiona de verdad. Los videojuegos. Acabamos de encontrar tu superpoder. ¡Papi! Una familia de superhéroes. Vaya, no sabía que tenías carné de moto. No lo tengo. ¡Allá! ¡Vamos! 16 de junio en cines. ¡A phải! No lo tengo facedé!